Pero escuche usted al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy volvió a hablar acerca de la construcción del muro y lo hizo en Indiana, en las instalaciones de la empresa Carrier. Y también Donald Trump, ahí en las instalaciones de Carrier en Indiana, hizo una advertencia a las empresas en su país. Las empresas no van a dejar los Estados Unidos sin consecuencias. No va a haber. No va a haber.